¡Eeeeh! ¡La letra! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha intensidad, ¿eh? Espera que desenchufe algo. ¡Gracias por venir! ¡Ah! ¡No! ¡Qué se cagaba! ¡Uh! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada! 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 ¡Enojo! ¡Sexo! ¡Divorcio! ¡No pasa nada! 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 la vida ocultizada y después se ve que nada lo cantaba ¡Ellanos! 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 Y yo, adiós, adiós La caja con los hermanos, la historia de un rebelde Que no supo descritar la libertad Tu pecho hundido está dañado Se encuentran vidrios en tu espalda Sus cicatrices del pasado O es que nunca permitiste me cerrar Es el preludio de las almas Que tristemente no encontraron Una razón que se merece Tantos años de oxígeno acumulado Vos sabes de palabras vivientes Quisieras no comprometerte A una causa que ya está perdida Llega la vida y hazte pa' que besa Los niños que son grandes y frecuentes Y se imaginan que solo esperan su muerte Cuando el día de un motor avanzaron Toma mi mano y acompáñame al sol Toma mi mano y acompáñame al sol Toma mi mano y acompáñame al sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juli, ¿podemos probar una cosa? Apaga las luces. Gracias. 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 Gracias.